¡Voy a dar continuidad a este concurso de recorte que después de tantos años volvéis a tener vuestro municipio y de qué manera ha respondido el público llenando esta plaza! ¡Sentacional la afición que derrotáis el toro! ¡Recibamos con un fuerte aplauso de la ilusión castellón Mario Carrillo! ¡Desde Guinea, Valencia, Kevin Céder! ¡Desde Medina del Campo, Valladolid, Adriano de Lampas! ¡También el de la Berluso Castellón, Cristian Gácero! ¡Voy a ver este segundo cuarteto de la mañana que se da cita hoy aquí! Tenemos a Mario Carrillo que debuta hoy en su primer corte delante de su público, de su gente a Kevin Saez, actual campeón de España, sus 23, Adrián Lampas! ¡Hola, una chingura! ¡Eh! En el ámbito final, y cómo no, al que reaparece después de una larga retirada de los ruedos de nuestro municipio Cristian Lampas! ¡Fuera, amigos! ¡Cuando estéis preparados, que Dios se falta suerte! ¡En carros maldades! ¡Soltamos el segundo cuarteto de mañana! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que tevedo! ¡Sensacional! ¡Mario Carrillo! ¡Gracias! ¡Actual campeón de España a Sus 23! ¡Citulo de la Feria de la Magdalena de Castelló! ¡Bien! 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 ¡Sí señor! ¡Bien! ¡Sí señor! ¡Tempando! Este turno para el que viene desde Valladolid, más concretamente del municipio de la Medina del Campo Adrián Lámbar ¡Aquí está! ¡Desta el cabante, sucedor! ¡Fuerte, fuerte! ¡En el paso! ¡Obaldiel, para que viene el campo ¡Ajustando el máximo! Bien, compañeros ¡Como ha ido templando mi necesidad! Y como con un golpe de riñón han sabido ajustar este recorte a la perspectiva de media del campo, para cerrar esta primera ronda, para vuestro paisaje, ahí, brindando, brindando a su chica hombre, brindando a su novedad, reaparece el ruido después de la temporada, este maestro del testigo popular, mucha suerte, ruido. ¡Buenísimo, hermanos, sí señor! ¡Buenísimo! ¡Mensajerad, quiebra los medios! Y es que el brindis no vendía otra cosa, ¡sí señor! Segunda ronda, para Mario Carrillo, para vuestro paisano. ¡Bien, hombre! ¡Bien, hombre! ¡Bien, hombre! ¡Sí señor! ¡Ha tirado auspicio este día, eh! ¡Ha tirado auspicio! ¡Y esto, las cosas bien! ¡Como debe ser! ¡Bien, Mario! ...izarme en el campeonato. ¡Aquí estábamos! ¡Canción, más allá o! ¡Canción, más allá o! ¡Buena! ¡Canción, más allá o, qué tal, la otra! ¡castero, abogando, a vosotros! Esto coincide con esos puntos. estira este segundo de la mañana de la vez bueno pero con esta sensación hay ajustado recorte en su primer bloque vamos a ver que suerte realiza ahora el de Medina del campo quitando provocando, pidiendo, ¡Mirale! ¡Mirale, mirale! ¡Un señal! ¿Cómo deja llegar? ¿Cómo deja venir? ¿Cómo se tumba literalmente a lo largo del animal el de Medina del campo? Para cerrar la segunda ronda Cristian Áfaro a los medios se dirige la mano del bolsillo ejecutar uno de sus templados quiebros ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Más de la Peléca, con datos para Mario Carrillo, lo ha dicho, bien todo, bien. Y lo digo que está gustando, eh. Estás vistiendo como debe ser. Te esperes el último rato para el exercise. en ella El país solitano, más concretamente de Medina del Campo, que nos está delictando con el sorobio recital de cortes que está pegando esta mañana. Vamos a por el tercer y último de su ronda. Gracias por ver el video. Y para cerrar la actuación, en este segundo de la mañana, Cristian Áfaro. Gracias. 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 Gracias.